Daniel Sion Acá estoy, cuenten conmigo Bueno, acá te cerría todo el mundo, Daniel, con el Pichichi, acá está Pichichi Pero me decía la producción que tenías una noticia muy importante que contarnos Así que escuchamos muy atentos ¿Qué tal? Muy buenos días Con todos estos antecedentes que dijiste parece que era viejo ya Pero estoy renovado, modernizado, con más de nunca Pero bueno, esa es experiencia, una experiencia que espero poder proyectar al futuro Que he tenido la posibilidad con esta maravillosa tarea acá en Brasil De tener más tiempo para reflexionar, para pensar, para aprender Hablaba recién con tu producción porque un colega tuyo que sigue muy de cerca a toda la gente de Brasil Me transmitió una inquietud, una iniciativa Me dijo, tenías que explicar en un libro de tan plasmado tu testimonio, tu experiencia Porque realmente es apasionante, no tiene mucho antecedente en la diplomacia Un trabajo de estas características Con un gobierno de lo que ha sido Bolsonaro Con diferencias ideológicas, políticas Y el primer momento que atravesaba la relación de Brasil con Argentina Y ahora lo que está en marcha Y la verdad que me entusiasmó la idea porque Poder contar en detalles de qué manera está cargando obstáculos Que viene siendo la relación con Brasil Que a mí me apasiona en este tipo de desafíos Bueno, pudimos ir entausándolo con gran impacto para la Argentina Ayer fue un día muy importante porque estamos avanzando muy bien En todo lo que es la ingeniería financiera La interacción energética con Brasil La segunda etapa del gasoducto Que fue el plan de gobierno binacional No somos así, que ejecutivo Que firmaron Lula y Alberto Y que ahora estoy en plena etapa De implementación de todo esto Mirá vos, yo estaba esperando Que la noticia, esa bomba Que me transmitía la producción Era que No solamente habías lanzado Tu precandidatura a la presidencia Por el frente de todos Sino que además aspirabas A una fórmula que cruzase la grieta Y que no se ibas a sorprender Con quien tenías en mente Para que te acompañase como candidato a vicepresidente Bueno, cada etapa democrática Hay una nueva demanda en la sociedad Y yo veo Percibo porque Si bien algunos Creían que Brasil podía hacer mi retiro O iba a estar lejos de la realidad De la actualidad Sigo muy de cerca Por la impronta que era la embajada ¿No? Ejecutiva, comercial De conectar a las economías regionales Con toda la economía de Brasil Y veo una demanda Creciente De punto de encuentro De acuerdos Hoy Los partidos políticos Pirales de la democracia Vos ves que hay perónicas En distintos espacios Ves que hay radicales también A veces escucho a algunos dirigentes Encuentro grandes coincidencias En su visión de futuro En lo que viene Se lo decía hace unos días En la zona cipeca A Urtubey Por ejemplo Compartí esto con Facundo Manes También Con el cual Tengo Por su calidad humana Profesional Una gran relación Y creo que es un gran aporte A la política Su experiencia Sobre los arros humanos Educación Ciencia Tecnología Que es un tema Que a mí Me apasiona Y que los he incorporado Muy fuerte En esta etapa De mi agenda De trabajo Por eso decía Al principio La nota Eso Entonces Creo que Lo que viene Tiene que estar Algo distinto Es el tiempo De grandes acuerdos Es el tiempo De un gran consenso Es el tiempo De unir esfuerzos Es el tiempo De desarrollar La Argentina Y esta mañana Yo me levanto Muy temprano Porque estaba Haciendo un relevamiento De sectores Estrategia Y su potencial Cuando vamos Al tema energético Hay una capacidad De exportación De 30.000 millones De dólares De todo lo que hace De gas, petróleo Derivados Que tenemos que acompañar Con desarrollo De infraestructura Como el caso De gasoductos Los puertos Petroleros Cuando vamos Al tema De la minería Pensemos que Chile Exporta 60.000 millones De dólares Por año Pero 40.000 millones En Argentina Estamos En 3.600 Y la transición Esta energética A nivel global Tenemos dos minerales Críticos Esenciales Con una creciente demanda Que es el cobre Y el litio En el litio Ya hay proyectos Muy importantes Que Y Argentina Va también Convertirse En el segundo Exportador global A fines de esta década Con exportación equivalente A 9.000 millones De dólares anuales En cobre Hay solamente Un proyecto En construcción José María En San Juan Inversión De 4.000 millones Entre otros datos Que te puedo dar Todos los proyectos En etapa avanzada De factibilidad Taca, taca En sal Capachón Filo del Sol Los azules En San Juan En agroindustria El desafío De transformar Proteína vegetal En proteína animal Y de esta manera Vamos a poder Proceder a la Argentina A duplicar Las exportaciones No tengo duda Y por otro lado Leí en el diario Esta mañana Las evaluaciones Que se hacen Más de 300.000 millones De dólares Argentinos Lo que dice El dólar Al colchón O como los tira Bueno, como generamos Las condiciones Para que Ese reingreso El capital Es que pueda Dinamizar más Yo estoy convencido Que en esta elección Se va a debatir Una versión actualizada De lo que fue El 2015 La agenda de la justa Y la agenda de los arroyos Porque más allá Que Macri Tomó la decisión Que tomó Sus ideas Lo que La convicción Que tienen Va a estar representada Por otros actores Y yo quiero ser muy claro En ese sentido Yo soy El que cree Que de la mano El crecimiento Y la solución El fondo Daniel Permitime Permitime ordenar La conversación En primero Cómo llegar A A ser presidente Y luego Qué hacer Siendo presidente Vos mencionaste Dos nombres Que se conectan Con mi pregunta De cruzar la grita Mencionaste A Manes Y a Urtubey En la reunión De Cipec Urtubey Es la persona Más cercana A Schiaretti Al peronismo Cordobés A esa hipotética Tercera vía Ayer hubo Una reunión Incluso que estaba Perotti Con Urtubey Con el gobernador De Entre Ríos Y hay un peronismo Fundamentalmente Por el lado De Schiaretti Que hoy No integra El Frente de Todos Y un radicalismo Podríamos decir Con mayor distancia A lo que representa Macri y el Pro Que es el de Mane Vos mencionaste Estos dos Que implican Cruzar La grieta Desde el otro sector Horacio Rodríguez Larreta Plantea algo parecido De cruzar La grieta Desde Junto por el cambio Hacia sectores Podríamos decir Nacionales O keynesianos Que hay Dentro Del Frente de Todos Es decir Hay una idea De unos y de otros De algunos representantes De un lado y del otro De correr al centro Para incorporar A la otra parte Al que pierda En el gobierno Eso En tu caso Además tiene que ver Con que Alfonsín Fue uno de tus Pater Seraficus Cuando te lanzaste A la política Así que me gustaría Que profundizaras primero Tu visión De que hay que hacer El que asuma Con la oposición Si fuera El Frente de Todos Con los radicales Con el peronismo Que hoy no integra El Frente de Todos Eso es muy alentador Para la Argentina Muy esperanzador Que haya De las principales Referente en cada espacio Un compromiso De esas características Porque es lo que El país necesita Que el que gane gobierna Y que pierda El que gobierna Para decirlo Sintéticamente Y cuando yo Veo lo que está haciendo Es que Arendt En Córdoba Por ejemplo En términos Reformaticales En términos de énfasis A todos los sectores Productivos Yo tengo Conciencia Estuve el otro día En Córdoba Vi lo que es El polo científico Tecnológico En Villa María Vinculado al perfil Productivo de la región La Cuenca Latia Los tambos Los quesos Que tal El producto De toda esa cadena De valor Tuve Fiat Tuve Iveco ¿Por qué? Porque tengo una Indicación de ellos Y que logramos Que Fiat Tenga Un producto En su línea El crono Que es el auto Más vendido El más exportado Y el que más Integración tiene De autopartes Producidas En la Argentina Iveco Lo que está haciendo Transición energética El camión Dísel El camión A gas Con todo lo que va A la muerta El camión Que va a integrarse A toda la cadena De electromovilidad Y el camión Es el pulso De la economía Más viajes En camión Muestra El mayor Movimiento Productivo Y la sequía Va a traer Una consecuencia Se estima 50.000 Viajes Menos De camiones Y yo veo Que el 90% De los fletes Se hacen camiones Brasileros Con sus choferes Brasileros Digo Que no podamos competir Que tengamos Por lo menos Que librar esto Porque ahí también Se van muchos dólares Tengo las cosas Estoy trabajando Y las cosas De la conciencia Y no tiene Cuando lo vi Urtube Se lo dije Que viene En el canal de televisión Que no está Con un reportaje En TN Habla de desarrollo Habla de punto de encuentro Y con Facundo La mirada que tiene Su experiencia internacional Bueno Es tu visión De futuro Con la que me encuentro En puntos De coincidencia Es decir Eso es lo que yo estoy viendo Para adelante Yo sé que hay problemas De consulturas Yo sé que muchas veces Hay mucha energía puesta En discusiones Y debatir sobre el pasado Quien tiene más culpa De eso Pero yo estoy enfocado En Para adelante Para el futuro Con un aprendizaje Con autocrítica Exigiéndome Abriendo mi cabeza Y siendo un buscador Permanente De De encontrar De los caminos Que nos lleven Al gran desarrollo Del país Porque Argentina Tiene con qué Con los números Que te di antes En economía Y conocimiento Que te puedo Agregar también Hice un resumen hoy Hoy exportamos 7 mil millones de dólares Y podemos duplicarlo Eso que son Trabajo de calidad Salario Lo que necesitan Los pobres Siguiendo la línea De cómo Se llega A quien conduzca Esa Argentina A partir del fin De este año La La alternativa De construir Una candidatura Que quede Como verdaderamente Autónoma E independiente De cualquier Decisión De un predecesor Tiene que ver Con lo que Dijo Macri De que se Acabaron Los gobiernos Títeres Hace un ratito Acá Alejandro Gómez Comentaba De que en realidad Macri Lo que aspira Es a ser Realmente El gran elector Pero en un sector Y en otro Queda la duda De si El próximo Candidato Va a ser Un delegado Del kirchnerismo De Cristina Kirchner O en el caso De Juntos por el Cambio De Mauricio Macri ¿Cómo imaginás vos Que tendría que ser Una candidatura O una precandidatura Tuya Para que quedara claro De que no se repite Esta situación De un presidente Que no tenga Todo el poder Bueno La gente Quiere ver Para creer Y cuando Hace definiciones Va a quedar Montial O sea Van a empezar A expresar dudas Interrogantes Eso es lo que te puedo decir La gente Está séptica Hay incertidumbre Hay desconfianza Yo lo entiendo Sabemos Los problemas Con son Con el día a día La inflación La falta Hay más trabajo Pero los salarios ¿Cómo le cuesta A la Junta Fin de mes? Entonces La gente Está en un estado De ánimo Que tenemos Que tenemos Mucha sensibilidad Mira Y yo pensaba Anoche Te vas a rir Que te iba a decir ¿Quién ganó El gran hermano? Este chico Marcos ¿No? Entonces yo veía Mi seno De mi familia El lugar donde vos Estás con gran hermano ¿Quién va a ganar? Si Algunos De los tres chicos Que ganan A final Julieta Marcos O el otro chico Este Este Que quedó ¿No? Y cuando gana Marcos Yo veo las editoriales Los valores Que rescatamos Fíjate la gente Lo que rescató Este chico Tu humildad Tu solidaridad Tu Simpleza Te lleva a otro extremo ¿Por qué Messi Está delumbrando al mundo? No En la cancha Fuera de la cancha También Por sus valores Por su caridad humana Por su O sea Vos encontrás Que hay un punto de contacto Entre los valores El ganador de gran hermano Messi Hay que llevar a la política Hay que tener sensibilidad Hay que tener humildad Y hay que tener Hay que estar muy atento Dejame Dejame avanzar En cruzar la grita Y luego acá Van a querer hacerte Preguntas Tanto Alejandro Gómez Como Nurián Que me acompañan En la mesa Dejame avanzar En una idea Que cuando vos mencionaste Amanes Podría ser plausible En Brasil País que vos Ahora conoces Muy bien Se hacen acuerdos Entre el oficialismo Y la oposición A nivel ministerial O sea Es bastante habitual Que el presidente De un partido Le dé Al presidente O al referente Del partido Que perdió O alguno De los partidos Que serían segundos Terceros Y cuartos Una cantidad De ministerios Para crear Una especie De coalición Algo parecido A lo que hizo Alfonsín Condualde Para salir De la crisis Del 2002 Dado que También Lo está haciendo Lula Ahora también Dado que A diferencia De la ciudad De Buenos Aires Donde las PASO Se elige solamente El jefe de gobierno Y luego el que gana Puede elegir De candidato a vice Al que perdió Por ejemplo En la PASO Nacional No La fórmula Tiene que ser De presidente Y vice Por lo que Es muy difícil Que vos puedas colocar Acompañándote De vice Por ejemplo A Amanes O a Urtubey O a Schiaretti ¿Sería Una hipótesis Posible? Dada la visión Que vos tenés Del aporte Que podría ser Alguien como Amanes Un modelo brasileño En el que se le ofrezca A Amanes Algo así como Un super ministerio De desarrollo humano Que junte Ciencia Bienestar social Y educación Por ejemplo Y que esa sea Una forma De construir No un pacto De la Moncloa Pero si un acuerdo Con la oposición Dándole A sectores De la oposición Si saliera Electo Del frente de todos Áreas en las cuales Se le reconoce Que tiene Algún grado De capacidad O de valores En una persona Que lo represente Claro que sí Ese es mi pensamiento Esa es mi visión De lo que se viene De ser algo distinto Quiero ser muy respetuoso Te aclaro Con Facundo Porque él está En una precandidatura Presidencial Y no quiero De ninguna manera Abusarle de la confianza Y la mitad Que tengo con él Pero el criterio Que vos describís Es el que Yo tengo Dentro De mi De mi pensamiento De mi Estrategia Porque Si finalmente Soy candidato Porque hay que Atravesar la paso No quiero ser candidato Por ser candidato Quiero estar seguro De poder ganar Y poder hacer Un buen gobierno Y para hacer Un buen gobierno Hay que llevarlo adelante Con esta Impronta Y estas características De amplitud Que es lo que va a generar En el mundo Mucha confianza Para poder Llegar A las inversiones Que lleguen A las inversiones A estos sectores Estratégicos Que haya una Repatriación De capitales Y que se pueda Expandir Todo lo que es La actividad Económica Y fundamentalmente Lo que vos Mencionaste Al pasado El centro La clase media El mundo De las pymes Que son las grandes Movilizadoras Del empleo Cuando hay Una Organización Económica Y social De estas características Esto Es mi visión De futuro Con un peronismo Del siglo XXI Que a mí me gusta Llamar al movimiento Nacional Justicialista Que tiene que ir Actualizándose Adaptándose A las nuevas demandas Esta agenda Que irrumpió Que aceleró La pandemia Un futuro Que se acertó Cada vez más El teletrabajo La inteligencia Artificial Las energías Renovables Es maravilloso Todo lo que está Ocurriendo Te voy a dar un caso Concreto Porque ahora Un minuto más Tengo una reunión En el Ministerio Industria y Comercio Con la responsable De un área Que son Los microchips Vos sabés Que hubo faltantes Que hubo parálisis En la industria automotriz Porque estos microchips Importaban de Taiwán De Corea Y ahí Hay una planta Que inclusive Un empresario argentino Que conoció muy bien En su momento Se asoció Con brasileros Para desarrollarla Eso está paralizado Era del hombre más rico De Brasil De Ike Batista ¿No? Era la planta Que había creado El hombre más rico De Brasil De Ike Batista Claro Y hay una decisión Del gobierno de Lula De avanzar En la autonomía En el autoabastecimiento Y ayer hablábamos Con Daniel Herrero Que fue Un extraordinario Presidente De Toyota De Toyota Que ahora Canotar responsabilidades Y un auto Que antes tenía 300 microchips Va a necesitar 1300 microchips ¿Por qué tenés Que ir a comprarlo A Corea A Taiwán Si lo podemos Producir Acá nosotros Y reactivar Este proyecto En el cual Estoy enfocado En recuperación Cuando vos De las instalaciones Que tiene Última tecnología De vanguardia Bueno Lo mismo El caso De fertilizantes Estaban comprando Brasil Fertilizantes A Rusia 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 Bueno Y si nosotros Tenemos la cuenca El río Colorado Una extraordinaria Reserva de potasio Allí Y está También Acá en Brasil La empresa Valens Son temas estratégicos Que Lo que significa La integración Con Brasil La alianza estratégica Que estamos profundizando No en términos Políticos De afinidad personal Sino en temas De intereses comunes Comprendés Es tan importante Esto es lo que se viene No solo un gobierno Que esté integrado En los mejores referentes Del país En cada una De las áreas Sino también Que puede encontrar Con los distintos países Bueno Estos puntos Encuentro y desarrollo Antes de tu reunión Entonces Con esta funcionaria Del área de comercio Allí en Brasilia Acá tenemos Que todo el mundo Pide la mano Para hacerte Una pregunta Pidió primero Alejandro Después sigue Nuria Y después sigue Claudio Mardones Alejandro Gómez Adelante vos ¿Qué tal Daniel? Muy buenos días Hablabas hace un ratito De lo que sucedió Con Macri Esta decisión De bajarse De no ser candidato ¿Te hubiera gustado Una revancha Un mano a mano Como en el 2015? Sobre todo a vos Que venís del deporte Se dice en el deporte Siempre revancha No, nunca tomé la vida En términos de revancha Al contrario Mirá que tuve Un golpe muy duro Cuando tuve un accidente Y otras cosas Han pasado en la vida Lo tomo en términos De aprendizaje Lo tomo en términos De hacer autocrítica Darme cuenta Tener una mirada De otro lugar Ahora Él Renunció a su candidatura ¿No es cierto? Pero dejó muy claro Que no va a ser indiferente Y la reunión Correferente ayer De la provincia De Buenos Aires Lo cual Sus ideas Sus Visión de la Argentina Van a estar Representadas Y presentes No podemos Pensar Que él Se aleja Y se desentiende Esa no fue la decisión Que él tomó Por eso insisto Son las mismas ideas Las mismas visión Del país Que hay que llegar A un equilibrio fiscal Vía ajuste Y yo creo que hay que llegar A un equilibrio fiscal Vía crecimiento Con sentido común Aplicado a una empresa O a una familia O logro más ingresos O apavorar Estupendo gente Bueno Yo creo Que el camino Es el crecimiento Y esto es lo que va a estar Nuevamente En discusión Actualizada En un contexto De crisis De la globalización De alteración En el sistema financiero Internacional Donde tenemos que buscar Una argentinidad moderna Un nacionalismo moderno Que nos permita Tener sustentabilidad Industrializar Cada vez más La globalidad Para no depender De los vaivenes De los precios De los commodities O tener que ir A comprar Chip Muy lejos O fertilizantes Cuando los tenemos Acá Y tenemos que pensar Mercado interno En términos De esta alianza Estratégica Con Brasil Esas son Las Las bases sólidas La línea de trabajo Que yo estoy llevando adelante Seoli Nuria Soy Buen día Son dos Muy cortitas Dependiendo De la respuesta suya La primera es ¿Se imagina Una interna Ganándole a Maza? No No voy contra nadie Ni voy contra los problemas Está bien Pero una interna Se gana Contra candidatos Ustedes me conocen Desde siempre ¿Cuándo me han visto Instalar algo En contra de O para ganarle a él? No Yo le quiero ganar A los problemas Que tiene la gente Bien Quiero ganar En seguridad En narcotráfico En inflación Bien Y la otra es Porque el día después El día después Tenemos que empujar Todo esto para adelante Dijo hace poco Que había hablado Con Alberto Fernández Y siempre habla De su intención De competir Y de jugar Digo Jugar Presentarse Electoralmente Este año Dijo que no había Hablado con Cristina Sobre eso Y trascendió En los últimos días Que había recibido Como el ok De Cristina También para Su precandidatura ¿Habló personalmente O por teléfono O algo Con Cristina? No hablé en esos términos Con ella Conversé con ella En diciembre La última vez ¿Y no le contó Que quería ser candidato? Y este acuerdo Que hice con Lula Más adelante Esas fue muy claras Esas definiciones Y no hace falta Más sobre el comentario Dijo Simbólicamente Que cada uno Agarre el batón De Maricali Y vaya para adelante Como una decisión Y con el presidente Obviamente Hablo Permanentemente Porque la agenda Con Brasil Está basada En esto que hemos logrado Con el gobierno De Lula En la extraordinaria Relación personal Que tiene Con Lula Y la importancia Que le da A la relación Con Brasil Importancia Que se la dijo También en su momento A Bolsonaro Le dijo Mirá Daniel Son mis oídos Mis ojos Habla con él Porque él Había llegado A un punto Donde la relación Personal Ustedes saben Era Dificilísima Por Bueno Todos los agravios Que sufrí Alberto Entonces Me dio a mí Entonces el mérito No es mí El mérito Puede interpretar La voluntad del presidente Que dijo La relación Con Brasil Está por arriba De cualquier Relación personal Esa estrategia Daniel Hace lo que tenga que hacer Para reconstruirla Si tenés que ir a una vuelta en lancha Con Bolsonaro Hace una vuelta en lancha Pero arreglame Este presidente que tenemos Que nos está perjudicando Y a tal punto Que el Mercosur Estuvo en serio riesgo Porque Debes tenía una visión Que el Mercosur Era un contrapeso Para Brasil Y hubiese significado La ruptura Del Mercosur Se pensó Pero no se rompió Perdía miles y miles En puestos de trabajo Por ejemplo La industria automotriz Y lo pudimos salvar Y sobre eso Ahora Bueno Nos proyectamos Hacia el futuro Con otra Un salto cualitativo En la interacción Que tiene características De los temas Conversábamos con Jorge Hace un rato Sioli ¿Cómo le va? Buen día Bueno Recién lo he escuchado Con atención Que hablaba Del gran hermano Bueno Hablando Del gran hermano Hoy hay un encuentro Muy importante Entre el presidente Alberto Fernández Y su par norteamericano Joe Biden Pero no pierdo de vista Que antes de que se Concretara esa reunión El 10 de febrero Luis Ignacio Lula Silva Cuando habían pasado 40 días De asumir la presidencia Estuvo con Joe Biden En ese contexto Quería preguntarle ¿Cuánto de este encuentro Entre Biden y Lula Anticipa un poco ¿Cuál va a ser la agenda Que puede concretarse hoy A partir de la reunión Entre Fernández y Biden? Sin perder de vista Que cuando se encontraron Después de las elecciones Alberto Fernández Dijo De que uno de los temas Que había hablado con Lula Es cómo llevar adelante La relación con Estados Unidos Sí, me acuerdo Estábamos juntos Con Alberto y con Lula Cuando lo comunicaron A Lula con Biden Una vez que ganó elección Y destaco Esta mirada Este compromiso Que se percibe Ya sea con Brasil Y con Argentina Es un factor De estabilidad Un país que Evidentemente La reunión en sí misma Que es muy importante Y aparte Estoy confiado Que esa reunión Porque No es solamente Una reunión Entre los presidentes Sino que La serie económica Van a A surgir Cosas importantes Para esta coyuntura Que atravesamos Y las dificultades Que hay Que están fundamentadas En hechos dramáticos Como Ha sido la pandemia Como la consecuencia De la guerra En el momento De los presos de la energía Como ahora Una histórica Seguía Entonces hay muchas razones Para repensar y replantear Varias cosas Y tengo muy buenas expectativas Daniel Scioli Muchísimas Por el trabajo Especialmente Quiero decirlo Por el trabajo De un gran embajador El mejor Arguello Que pudo ir articulando Todo este trabajo Que tiene hoy El desenlace En esta reunión En esta presidencia Daniel Scioli Muchísimas gracias Suerte en ese Encuentro Con la parte comercial Allí En Brasilia Y te despedimos Con el spot De Daniel Scioli Acá está Pichichi Hasta un próximo encuentro Bueno Muchas gracias Muy bien Pichichi Daniel Scioli Esto es Radio Perfil Toda la información Todo el tiempo Sin perder tu tiempo